Tus raíces y la familia álmica. Esas que son tus raíces pueden ser como una losa, de las que rompen poco a poco en silencio con el paso del tiempo y levantan incluso los suelos, o de las que iluminan tus pasos desde sus propios tiempos pasados con sus experiencias, las vividas o las que han quedado sin cerrar, pero sin rencores, listas para que puedas ser tú quienes les ponga el broche. Muchas veces te suceden detalles que desconoces, pero si analizas un poco con tu historia en lo que te va sucediendo o mismamente con ciertas circunstancias que pudieran pasar a tus ancestros, quizá te ayuden en las caídas o levantarte tras ellas. Nunca está de más mirar desde otra perspectiva y poner distancia a las raíces, sobre todo cuando nos referimos a las más próximas, a los padres, a los hermanos, a esos personajes de la familia que por el simple hecho de haberlos elegido como tales, ni les damos ese tiempo de análisis tan merecido para poder reconocerlos y si hace falta ponerles o quitarles distancia. Cuando decidimos encarnar en un cuerpo para tomar forma en una vida, traemos ya unas personas asignadas a diferentes papeles y como si de una obra de teatro se tratase con sus actores y diferentes escenas o incluso la opción de participar en más de una obra. De ahí, en los distintos espectáculos y caminos de vida que vamos tomando, trabajos, parejas, lugares de residencia, amistades, etc. Nuestra familia álmica es extensa, afortunadamente, es cíclica y como tal nos vamos acompañando en las diferentes encarnaciones a las que decidimos venir. En cada ocasión, tanto ellos como nosotros para ellos, tenemos nuestros roles y propósitos a seguir. Y todo esto funciona así. Estamos en el hogar y yo he decidido encarnar para cierta experiencia. Te pido ayuda con mi plan y un propósito que se ajusta a tu personaje. Te lo he propuesto y me has dicho que sí. Que encarnarás también para ayudarme. Hacerme los preparativos y las opciones. Se habla del tema con cada personaje y todas las posibles variantes. Pues no podemos dejar fuera que una vez en la vida el libre albedrío formará parte del día a día. Y además, es muy posible que no recordemos nada de este plan que ahora estemos hablando. Así es esta parte del camino. Nos hemos comprometido, aunque cabe también la posibilidad de que alguien no logre salir adelante y recordar todo esto, por lo que pueda ser que no despierte, no sea consciente. Es posible que te pase también a ti. Que te quedes enganchado en las raíces de lo que crees en tu vida. Lo que tienes que creer. Pero si sientes que hay algo más que hace que sientas dentro de ti un nuevo camino ve a buscarlo Encuéntrate Siempre en amor agradecida Asunada